... Bueno, bueno, qué maravilla de sitio. No dejan de sorprenderme los picos de Europa, Gallardo. Sí, pero esta vez no estamos en Asturias, estamos en León. ¿Con qué animales alberga este paraje tan idílico? Pues hoy te voy a enseñar al muflón, el padre de todas las ovejas del mundo. A ver cómo es el muflón. Míralo, ahí lo tienes. Cornamenta poderosa. Sí, sí, y en espiral. Tiene protegido el cráneo para esos testarazos que se pegan, que parece mentira que puedan aguantar tanto. Además es un animal, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, es un animal montabazo. Exacto, del bosque de montaña y a veces montaña sin vegetación. Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Dónde están los muflones? Pues mira, ahí adelante los tenemos, muflones hay 14. Aquí en el Museo de la Fauna Salvaje puedes ver un montón de especies, todas juntas y en su hábitat. Sí, en 30 hectáreas que nos crees, nosotros siempre presumimos de eso, no es un terreno pequeño, un terreno de montaña con 30 hectáreas. Y ellos podemos ver perfectamente un ciervo con un muflón, podemos ver gamos, jabalís, ciervos, lobos, muflones, por supuesto, las estrellas también, bisontes europeos y ahora estamos trabajando para traer cabras montesas también. Pues vamos a ir acercándonos a ellos, a ver si los vemos. Vale. Ir con mucho cuidado, que son muy dizos los muflones, rachados y con cuidado, que no ven alguno. Adiós. Sobre todo son colores pardos, para mimetizarse en la montaña. Hay que decir que su pelaje cambia de la temporada de verano a la de invierno, esto es como las modas, en invierno tienen unas manchas blancas a los lados, muy característica. Sí, claro, el pelaje que utilizan casi todos los animales que viven en alta montaña, que se les hace más espeso en invierno y en verano pues tienen que librarse de ese abrigo de piel y nunca mejor dicho. Las hembras también pueden tener cuernos en los muflones. Sí, sí, igual que las ovejas, hay ovejas que también pueden tener... Eso sí, más pequeñitos. Sí, son mucho más pequeñitos y lo que es sorprendente y a la vez admirable es que es otra especie que casi extinguimos y después volvimos a recuperar nosotros. ¿Algo hemos hecho bien? Sí, incluso hace 2000 años hicimos cosas bien.